Calde, el rey del planta, Mike, suena nítido. Me dedica al perreo y al bellaqueo, esa gatita hoy me la llevo. Castigo, castigo, ella quiere que le den latigo. Castigo, castigo, de ese booty, mami, soy fanático. Castigo, castigo, ella quiere que le den latigo. Castigo, castigo, de ese booty, mami, soy fanático. De ese culo soy fanático, no importa lo explícito, esta noche quiero castigarte y darte bien durísimo. Tenía un noviecito pero se lo hacía pésimo, por eso me busca porque yo le doy el látigo. Y castigo, castigo, la parto bien nítido. Y castigo, castigo, pa' ese culo durísimo. Eh, no te igual, no te buenísimo. Y pa' el perreo soy perrísimo. Castigo, castigo, rico para darte con el latigo. Castigo, castigo, de ese culo, mami, soy fanático. Castigo, castigo, ese un 4-7 fue fantástico. Castigo, 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 ese culo, mami, soy fanático. Y ya llegó la hora que me ponga bien malo. Voy a darte bien rico con el palo. No te hagas la loca, tú sabes de lo que hablo. Tú eres una chimba y ese culo es un descaro. Castigo, castigo, voy a darte con el latigo. Tú eres mi ninfomana y yo soy tu maniático. Explícito, fantástico, se siente bien riquísimo. Se so, soy putísimo, ese culo, adictísimo. Dile a tu ex que no chimbeé tanto. Por lo tanto, yo soy el que te encanto. Más aún, cuando lo oído yo te canto. No eres una virgen y yo no soy un santo. Castigo, castigo, ella quiere que le den latigo. Castigo, castigo, de ese booty, mami, soy fanático. Castigo, 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 ella quiere que le den latigo. Castigo, castigo, de ese booty, mami, soy fanático. Tú sabes que sí, mi amor. My SN, mi local de, rey de, el rey del placer, niggas. Me diste el perreo y albellaqueo. Esa gatita hoy me la llevo. Castigo, castigo, rico para darte con el latigo. Castigo, castigo, de ese culo, mami, soy fanático. Castigo, castigo, es un 4-7, fue fantástico. Castigo, 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 ese culo, mami, soy fanático.